Un hombre religioso, humanista, de una sensibilidad enorme, de un patriotismo enorme, ¿cómo llega a la decisión de matar? Desde el punto de vista católico, el hombre era un hombre católico. Nunca hubo alguna discusión acerca de alguna otra manera, como por ejemplo de secuestrar, algo otro que matar, porque lo que se había decidido era matar a un hombre, ese 13 de marzo. ¿En marzo no fue a matar a ningún hombre? Pues se había hecho esa decisión, él había participado en la decisión de que parte de ese grupo iba a ir a matar. Ajá, y en una guerra que se va, a tirar caramelos. Y desde el punto de vista cristiano, quiero que usted sepa que mi hermano estuvo escondido en un convento franciscano, confesó y comulgó antes de salir al asalto a palacio. Precisamente por eso. Cuando muere, el padre Serafina Julia, director de los franciscanos en Cuba, le manda una carta a mi madre, donde le dice que la única preocupación que José Antonio tenía era que ella supiera que él había confesado y comulgado con su director espiritual. Yo agregaría que mi interpretación de la estrategia del directorio era salvar vidas matando a la lista. O sea, iban a prevenir lo que iba a ser, lo que se dio al final, o sea, porque no lo lograron. Pero la idea era tratar de salvar al país de lo que iba a ser la autodestrucción que ya estaba encaminada. Y lo otro que diría es que el directorio está compuesto de gente que habían pensado, muchos de ellos están allí, hay varios de papel que están allí, que habían pensado mucho sobre eso mismo, de que se iban a sacrificarse ellos mismos para lograr ese fin. ¿No? De que no se sacrificaran el pueblo de Cuba. Entonces, y lo otro que yo diría, en discrepancia a lo que usted dijo, que se ve muy claramente que el directorio también, cuando se fundan sus documentos de fundación, y lo que se dice antes, después de ese momento, en público, el directorio tenía el objetivo de refundar la república. Ellos no tenían solamente la idea de que iban a matar a Batista, de rogar a Batista y después no hacer nada. No, ellos, la idea era renacer la república, pero la república le hacía falta renacer. O sea, entonces no es solamente el 26 de julio tenía esa idea, de que iban a hacer una revolución. Esta gente sí tenía una idea de que iban a hacer una revolución bien profunda. No del mismo tipo, anticomunista, un tercer camino, que es lo que mucha gente, como el mismo Figueres, querían lograr en América Latina, de tratar de que no tomara el poder del comunismo y no se usara ese modelo, pero a la vez no continuar con un sistema capitalista que se había creado a base de dictaduras en América Latina, que colaboraban con corporaciones extranjeras para prevenir el desarrollo de lo que era el capital nacional. ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que agregaría, porque esto es una administración que tiene ideología y tiene estrategia de prevención. ¿Puede? Sí, yo solo quiero aclarar que yo no niego esa... Sí, también, es decir, es un asunto que es parte de la cultura política en Cuba en ese momento. Es decir, porque he planteado, creo, que se había asimilado, para bien o para mal, yo no estoy haciendo juicio, pero creo que se había asimilado ese discurso que desde los años 20 se empieza a pronunciar por intelectuales en Cuba, de que la República es un fracaso, de que hay que refutarla, que hemos sido traicionados desde el 98, después en el 33, ahora que teníamos la constitución del 40, y entonces, bueno, se crea ese discurso, se crea ese discurso y se asimila y se asume, por lo tanto, sí, en el directorio también había esa actitud de refundar la República. No he negado ningún momento. ¿Puedo ir a punto para acá?